Hola colegas de YouTube, este es el resultado final de lo que sería nuestro video que es CRUD básico dentro de PHP. Empezamos, ponemos un nombre, va a ser capaz de lo que sería guardar como luego mostrar a que está guardado, vamos, aquí está, podemos editar a nuestro Juan Pérez, llamándolo Juan Juan, realizamos, Juan Juan, y también podemos eliminar, se eliminó Juan Pérez, todo dentro de una base de datos de MySQL, vamos, ahora comenzamos. Ok, sigamos con la otra parte, disculpen si nos asusté, vamos a ir con CTRL N, y en este caso vamos a empezar con el método de guardar, entonces vamos a iniciar con, para que sea nuestra primera pantalla, es lo que ven de trasfondo, en nuestro navegador, entonces sería index.php. Con index.php los navegadores toman por defecto que este es el archivo que se debe abrir dentro de los navegadores, en todo sitio web pasa lo mismo, casi, casi, en algunas partes. Entonces le damos la opción de guardar, entonces en nuestro index vamos a hacer lo que es nuestro código en HTML, próximamente vamos a hacer un pequeño curso sobre eso, a ver si me sale bien, a ver si me sale bien, ok, acá hay que hay que tener que comprarlo. Ok, we gotta edit en HTML, vamos a HTML, lenguaje, lo vamos a dejar que es español, vamos a cerrsk a charla con vamos a poner cuál está en los metas no sé yo sé y el fin yo esté bueno lo que ya saben en html pues que me vea todo tipo de es decir que la ña no me salga extraña, un poco y de lo básico, title, vamos a poner el php, vamos a ponerle más php, ok, entonces ya tenemos esta parte y después de esta tenemos un body que es el cuerpo, entonces vamos a ver por acá, vamos a crear lo que sería un formulario, entonces con y va a ser uno de acción, el cual va a mandar a llamar un archivo que vamos a crear después, lo que va a hacer es que dentro de index va a mandar la solicitud a este archivo guardar php y luego guardar php nos va a enviar de nuevo a index diciéndonos si todo está bien, pues guardaste exitosamente dentro de la base de datos y no te va a dar más tu error como en las calculadoras, tanto si también le va a dar un método, método post y empezamos, dentro de php vamos a poner unos input en el cual será input del tipo texto, en el cual va a tener como nombre, nombre, nombre y un place folder para que aparezca el texto como ven acá dentro del input, podemos también poner un label que va a aparecer afuera, verdad, pero esto es de acuerdo a la estética de cada diseñador, entonces ponemos acá nombre, acá tenemos nuestro input, luego lo copiamos y sería apellido, apellido y vamos a hacer un input del tipo submit, que es el tipo botón, cuyo valor va a ser guardar, al final termina el font, el body y el html, ok, para que sigamos ejecutando nuestro código, vamos a ir otra vez, control n, control s, que es para guardar y vamos a crear nuestro archivito guardar.php, antes de ver todo, entonces acá vamos a poner php, vamos a abrir nuestro código y vamos a incluir nuestro archivo, nuestro archivo de conexión, como lo hacemos dentro de php, pues ponemos incluir, con esto puede ir, vale la redundancia, incluir cualquier extensión archivo de conexión, de otros archivos a un archivo en específico, vale, entonces con este input llamamos a nuestro archivo de conexión, nos sigan text, como debemos, como lo que les mencionaba de index, va a pasar, va a enviar los datos a guardar, entonces necesitamos unas variables con las cuales reciban el mensaje, que sean como las receptores, entonces para ello creamos esta post, cuidado también acá que los nombres que se escriban de un lado tienen que ser los mismos del otro, ok, acá sería el otro, ok, entonces vamos a seguir con nuestro código, para ello vamos a hacer lo que sería una instancia, en la instancia, en la cual mandamos a, a, como se dice, a prepararlo, el código transa que se cuele, en este caso dentro de nuestro código PHP, que sería insert. punto, de persona, si no me equivoco, vamos a ver, persona true, persona true, en las cuales van a estar los valores, que van a ser, pues, nuestras columnas, ¿verdad? como el primer, el ID es, como les diría yo, es autoincrementable, es decir, que el solito va a dar, pero debemos darle a entender a nuestro código, que, pues, el ID está incluido, entonces, ¿cómo hacemos esto? no, pues, simplemente sería de FA, o, tiene que ser de FA, bueno, esto ya estamos diciendo, mira, fíjate que mi ID es autoincrementable, así que, eh, sigue con las demás columnas, que este se aumenta, él se le, él se rellena el solito, entonces, eh, para poner, acá, podemos poner como el nombre, o solamente un sustantivo, entonces, para ello, lo vamos a poner así, ¿no? Uy, me estoy poniendo aquí esta cosa, y, AP. El código PHP lo va a entender, entonces, seguimos, entonces, siempre nuestra instancia, vamos a poner, un bin, para, eh, es decir, un, como identificar a cada uno de nuestros parámetros, es lo que estoy haciendo acá, aquí lo voy a explicar con más detalle, entonces, con esto, hacemos nuestro, vamos, que el nombre, va a ser igual, a nombre, a este de acá, esta variable de acá, y lo ponemos, es una forma de hacerlo, igualmente, copiamos, vamos, y decimos, que AP, es apellido, con eso lo estamos identificando, así, o de parámetros, que, entonces, vamos a hacer como una condición sin cargo, para terminar, y decir, y saber, si ya se vuelvo con éxito, o, si tengo que volver a estudiar programación, si, entonces, aquí vamos a ejecutar, execute, execute, un posido, en el cual, abrimos, si la instancia se ejecuta, vamos a poner, hecho, excepto, el eco, que es, guarda, guardo, algo siempre, como es, no me limito, después, si, no, eco, pero no sé entonces damos control es así olvidar de cerrar porque con esto no es payton señores ya tenemos esto entonces nos vamos a nuestra carpetita h vamos a ir a nuestro localhost y vamos acá y acá tenemos vamos a hacer la prueba de fuego en el cual está sandra mendoza y le damos que bien guardar ok tenemos un error parece ser en el archivo de conexión vamos a pasar ok volviendo a nuestro código un pequeño error bueno yo acá se me olvidó poner de que conexión lleva un puerto aquí estamos bien y aquí era inserir la data persona el nombre de la tabla disculpe el nombre de la tabla no el nombre de la base de datos ya ha corregido esto vamos a volver a enviar y ahora se guardó vamos a nuestra base de datos cargamos y acá tenemos ya tenemos doble registro señores sandra mendoza y sandra santos entonces ya está la segunda parte que es guardar para la siguiente vamos a mostrar nuestros datos muchas gracias colegas de youtube los veo en el siguiente vídeo por favor por favor suscríbete a mi canal eso ayuda a que pueda generar más contenido y pueda ver más contenido de calidad dentro del canal de programación si tienes alguna idea o quieres que pueda mostrar algo en un vídeo en específico en el próximo vídeo por favor deja tu comentario y con gusto sandra el aire la siguiente semana muchas gracias colegas de youtube feliz día o o o o o o o o o